Y amigo, vamos a seguir, porque éramos pocos y parió Doña Rogelia, y en este caso es la señora Yolanda Díaz, que directamente dice que anuncia un acuerdo con Sánchez para despenalizar las injurias al rey y amordazar a la prensa. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Muy bien, don Jesús Ángel, buenas noches. Y para todos los que están con usted y todos los seguidores del programa, que cada vez son más. Así que un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias. Don Fernando, bueno, lo que está claro es que hoy la señora Díaz ha anunciado que van a despenalizar las injurias al rey, pero además ya mañana va a ser un día brutal, porque empieza ese trámite de esa ley para amordazar a la prensa, para acabar con la prensa libre, para que no podamos contar la verdad en una palabra y para que el mal, la injusticia y la mentira, pues triunfo en este país. Y lo que no podemos permitir es que el mal triunfe, porque si el mal triunfe, amigos, estamos acabados. Ahora, lo que pasa es que el mal crece, ¿sabes? Porque el mal ya no es solo el mal, el mal es el que supuestamente es el bien y no hace lo que tiene que hacer para terminar con el mal, ¿no? Y de eso está pasando, lamentablemente. Fíjate qué curioso, Jesús Ángel y compañía, que vamos a despenalizar las injurias al rey para poder decirle lo que cada uno le dé la gana al rey, ¿verdad? Que toda esa legión de rabiosos, furiosos, odiadores que pueblan las redes y los medios contra la corona, que curiosamente, sin embargo, está haciendo todo lo que Sánchez le dice a la voz de ya y ya está en el primer tiempo de saludo y a la orden. Pero bueno, quiero decir que así son las cosas. Pero no se puede hablar, por ejemplo, un presidente argentino no puede mencionar a la mujer del presidente, aunque sea con hechos, porque decir, bueno, pues que está siendo investigada el presidente argentino, lo dice de otra manera, a lo suyo, por su forma de expresarse, pero a Begoña Gómez no, eso es un escándalo monumental. Al rey puedes decirle lo que quieras.